KeyBrons, hoy puede ser un gran día Hoy es el Clamper Day ¿Qué pasa KeyBrons? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon GO Bueno, el día de hoy, ¿qué es lo que tenemos KeyBrons? Pues en el día de hoy, en nada, en escasos minutos va a empezar mi Clamper Day Voy a darle mucha caña, ya sabéis, girar paradas para conseguir investigaciones Y de esas investigaciones de recompensa tendremos a Clamper Un nuevo registro que tiene dos evoluciones, en principio aleatorias Que valen 50 caramelitos y que tenemos que hacer muchos caramelitos para conseguir esas evoluciones Básicamente KeyBrons, así que bueno, vamos a intentar hacer los tres registros en este vídeo ¿Vale? A ver qué es lo que pasa, a ver qué ocurre, cruzad los dedos, deseadme suerte Yo desde aquí os deseo toda la suerte del mundo a vosotros, ¿vale? Que os salga ese Clamper 455 creo que es, ¿vale? Que es el 100% y nada KeyBrons, de investigación ya sabéis, nivel 15, 455 es el 100% Todo lo que se acerque ahí es más bueno, o sea, es llegando al 100%, ¿vale? 98, 96 y tal Así que KeyBrons, si os parece bien, vamos a darle mucha caña a este día de Clamper Y a ver si tengo suerte y consigo registraros a los tres, ¿vale? Y vosotros también Venga va KeyBrons, acompañadme que nos vamos a girar paradas KeyBrons, está claro, ¿no? Está claro lo que tengo que hacer, ¿no? A ver, fuera, sí Fuera, sí Fuera, sí, lo primero es limpiar paradas Y lo segundo es irme a una zona antes de seis minutos, ¿vale? Que tenga bastantes paradas, ¿vale? Para ir cogiendo paradas, 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 paradas Y ir consiguiendo Clamper, sobre todo con piñita Que no se escapan y que nos dan más caramelitos Venga va KeyBrons, que ganaste que empiece Venga va, vamos Por cierto KeyBrons, la llegada del Clamper Day Ha coincidido con la llegada de Latias, ¿vale? Con posibilidad de Shiny Voy a intentar no liarme haciendo incursiones Y voy a ir a por faena, ¿eh? Voy a ir a por Clamper y ya esta tarde Pues ya haré todas las incursiones que pueda de Latias Para traeros el Shiny al canal Lo tengo que traer, KeyBrons Es que me encanta, es que lo quiero conseguir, KeyBrons Así que, bueno En principio, hoy Clamper Bueno, hoy Este vídeo es Clamper Y luego ya iremos a por Latias Shiny, ¿eh? ¡Qué ganas tengo, por favor! KeyBrons, el espectáculo ha empezado Fijaros el spawn de tipo agua, ¿vale? Que es brutal Y ya tenemos aquí las investigaciones, ¿vale? Por ejemplo, haz evolucionar dos Pokémon de tipo agua Haz tres grandes lanzamientos Haz tres grandes lanzamientos Tres grandes lanzamientos No como la otra vez Gracias, gracias señores de Niantic Mirad, voy a intentar hacer el grande lanzamiento Con este Wildmer, ¿vale? Que es enorme Además, os voy a decir una cosa Yo de vosotros le tiraba Una normalita Así, ¡pam! Y así si se escapa Pues podéis seguir tirando el lanzamiento, ¿vale? Ahora mismo lo que vamos a hacer es registrar Bueno, ya vemos que no entra, ¿vale? Pues ahora lo capturaré Voy a hacer estas dos investigaciones, ¿vale? Vamos a capturar a Clamper Que, por cierto, sale en Shiny A mí no me ha salido en Shiny ahora mismo, KeyBrons Pero sale en Shiny 523, ¿vale? Es lila, el Shiny Piñitas, KeyBrons Recordad, piñitas Y yo creo que incluso con Clamper Se puede hacer Se puede hacer lanzamientos Mirad, mirad si sale en Shiny, ¿eh? ¿Lo veis o no? Este es el de Sergio No ¿No? Tú tenés ¡Mi hijo! ¡Vamos! ¿Sí o no? ¡Vamos! ¿Cómo he cambiado la cara? Dice ¡Vamos! Pues puede salir en Shiny Y parece ser que está Mirad, KeyBrons Registro De Clamper No, es que no se ve Registro de Clamper, KeyBrons Y es que no se ve con el brillo, tío Que lo registre el niño Aquí lo tenemos, KeyBrons Fijaros Guapísimo, ¿eh? Es muy guapo, ¿eh? A ver, valorar Es muy fuerte Es una castaña 544 es el bueno Y aquí lo veis, ¿vale? Sale en Shiny Es más, lo vamos a registrar En Shiny ¡Qué maravilla, Sergio! Tío, lo contento que se va a poner Lo contento que se va ¡Uy, vaya lanzamiento! Vaya lanzamiento Lo contento que se va a poner, KeyBroncito ¡Precioso! ¡Precioso! ¡Hala! Registrito Lo que pasa es que no queda en Lila Aquí en el registro ¿Sí? Se ha visto en Lila arriba Pero no abajo, ¿vale? KeyBrons Oye, pues estoy contento ya Porque por lo menos tiene un... El niño tiene un... Un Clamper Shiny KeyBrons, lo dicho Evolución aleatoria, ¿eh? 50 caramelos Y aleatoria totalmente Así que... Bueno Tendremos que intentar ahí Pues bueno Evolucionar, evolucionar Hasta que salgan los dos Hasta que registremos los dos Luego, ¿no? Al final registraremos Lo haremos con los mejores Que hayamos capturado Claro que sí, KeyBrons A tope KeyBrons El spawn de agua es brutal Brutal Así que a ratos Cuando no tenga investigaciones De tirar lanzamientos geniales O buenos Lo que haré es ir con la... Pokémon Go Plus ¿Vale? Si consigo algún Shiny de pulserazo Pues os lo comento Pero es que es imposible El intentar capturar O mirar si son Shinies o no Estar por Clamper Para intentar conseguir el Shiny Es estresante A más no poder Mola, ¿eh? Por eso vaya tres horas Que me esperan KeyBrons Tengo acumuladas Tres investigaciones Vamos a ir una por una A ver si conseguimos ese Shiny Pues no, de momento El primero no lo es 535 Oye, no está mal esta No está mal este Clamper Vamos a ir con el siguiente A ver si este sí que es el Shiny Pues no es tampoco Piñita al canto Ahí está Si es Shiny o no, ¿eh? No, no es Shiny tampoco Este es 527 Un poco peorcito Madre mía, KeyBrons Misiones mucho más fáciles Y fijaros Esta del fotodisco, ¿vale? No es Shiny tampoco Y 521 Voy a capturarlo con piñita, KeyBrons Pero habéis visto, ¿no? Mucho más fáciles que las de FIBA Y mucho más rápido Vale, KeyBrons Tres más Esto es rápido, ¿eh? Esto es rápido A ver si sale Shiny No 544 517 Tampoco, KeyBrons Vamos a dejarlo en la saca Yo lo voy capturando O voy haciendo investigaciones De mientras, ¿vale? Vamos a ver Si conseguimos Este tampoco es Shiny Bueno, bueno Ya saldrá KeyBrons 530 Y yo esto para rapidez KeyBrons Luego cuando me pide a capturar Ya tengo aquí para capturar Y este tampoco es Shiny Este tampoco es Shiny Y 523 Pues nada, KeyBrons A por tres investigaciones más Claro que sí KeyBrons Fijaos Aquí lo tenemos El que abro KeyBrons O sea, es que es increíble KeyBrons Espera, lo voy a poner así Para que quede bonito Esto es para la miniatura Del vídeo Mirad, mirad Qué bonito KeyBrons Shiny Shiny, sí señor El que abro Fuera cámara KeyBrons Va y me sale Shiny Yo es que de verdad Que hay veces que no Que no entiendo KeyBrons Que no entiendo Pero bueno Mira, mira Y además podemos abrir otro ahora Podemos abrir otro Primer Shiny que se me viene Primer Shiny que viene Me encanta Me encanta Sí señor Clamper Shiny registrado Podremos hacer la evolución Pues no sé Cómo haremos ahora El tema de evoluciones Pero fijaos Que caramelitos Caramelitos Estamos teniendo A ver A ver Cómo está el tema Venga otro Otro Shiny Otro ¿Os imagináis? KeyBrons Oye Ah, nada, nada No es Shiny KeyBrons Y 533 Bueno Pues nada A seguir KeyBrons Necesito tres Shinies Tres Shinies Evolucionar dos Y que me salga uno de cada ahí Con toda la suerte del mundo Bueno, bueno Ya veremos a ver Pero esto qué es KeyBrons El Fibas Day O el Clamper Day Madre mía KeyBrons No, no, no Qué narices piña Qué narices piña Vamos Fibas Shiny Qué bien KeyBrons Qué bien Qué ilusión Este Fibas aquí A lo loco No me lo creo KeyBrons Qué suerte he tenido No me estoy teniendo Mucha suerte Con el tema de Clamper Que solo llevo uno Y la gente lleva cuatro Tres Y van de todo Pero bueno KeyBrons Por lo menos Fijaos Un Fibas Shiny Sí señor Qué bien, ¿no? Qué maravilla KeyBrons Voy a ver Voy a ver si es bueno Voy a ver si es bueno Que ya sería esto Bastante bien Bueno, no está mal KeyBrons Fibas Shiny Para la saca Vamos Vamos KeyBrons Aquí lo tenemos Segundo Clamper Shiny Qué bien Qué contento me he puesto KeyBrons Porque se me está Se me está acabando el tiempo Se me está acabando el tiempo Y luego Jolines KeyBrons Qué manco eres Tío Quieres darle A tu Shiny querido Ahí está Ahí está Y fijaros KeyBrons Que tenemos Bastantes caramelitos Bastantes caramelitos Dos Y tres Perfecto Segundo para la saca Qué bien KeyBrons Porque os digo de verdad Que la gente que me he encontrado Tiene seis, siete Es una barbaridad Este es bueno Este es medianamente bueno De seguridad Salud, defensa Y guau Bueno, bueno, bueno Este es bueno Este es bueno Vale KeyBrons Y aquí tenemos Por ejemplo Tengo otro Que también va a ser Shiny No, no es Shiny KeyBrons No es Shiny 528 Vale Venga Vamos a darle Para adentro Vale KeyBrons Pues voy a seguir Vale Voy a seguir A cogiendo misiones Y demás Y a intentar Que me salga otro KeyBrons Los más que pueda KeyBrons Pero qué está pasando hoy Pero qué está pasando hoy KeyBrons Que es mi Clamper Day O mi Fibas Day La verdad que es Empate Dos Fibas Dos Fibas Shinies Y dos Clamper Shinies Llevo Esto es una maravilla Por favor Pero qué pasa Pero qué me está pasando Qué maravilla KeyBrons KeyBrons Fibas Shiny Capturado KeyBrons El tercero Menos mal KeyBrons Estaba sufriendo Digo necesito tres Necesito tres KeyBrons Quiero que reventéis El botón de likes Si queréis Si queréis Que haga otro vídeo Evolucionando Dos de los tres Y a ver si tengo suerte ¿Vale? De los Shinies hablo De los otros Lo haremos ahora La evolución Y me sale Lo que viene a ir siendo Uno de cada ¿Vale? Que ese es lo que Es lo que espero ¿Vale KeyBrons? Se ha terminado el evento Pero fijaos Lo que me he guardado En el último momento ¡Balas! Aquí lo tenemos Clamper Shiny El cuarto Qué maravilla KeyBrons Qué maravilla Pedazo de evento Os lo digo de verdad Ha sido Para mi gusto Para mi gusto Uno de los más Tensos Pero divertidos A su misma vez Mucho Shiny Shiny fuera del Shiny Que toca A ver si me explico O sea En lugar de Clamper Que salga Me han salido dos Fibas O sea Esto no es normal KeyBrons Maravilloso Ya os lo digo Maravilloso Otro que se viene Para la saquita Claro que sí KeyBrons Y esto ha sido Una fiesta total Una fiesta total KeyBrons Solo os digo Que hemos hecho Un total De 63 Investigaciones Comparadas Con las 30 Que hicimos De Fibas Imaginaos El doble O sea Bastante más fácil KeyBrons Vamos a pasar A hacer Las evoluciones ¿Vale? A ver si tenemos suerte Y conseguimos Registrar los dos A la primera ¿Vale? KeyBrons Para gastar Los mínimos caramelos Posibles Si os fijáis Voy a evolucionar Los mejores ¿Vale? Los mejores Que tengo No me he fijado Ni si era macho Ni si era hembro Pero vamos Que no tiene mucho que ver No tiene mucho que ver Primer registro Que vamos a hacer Huntail Aquí lo tenemos Registrado En Pokédex Guapísimo KeyBrons Aquí lo tenemos Wow Vaya día Vaya día De registros KeyBrons 999 Maravillosa Maravilloso KeyBrons Vamos a ver Simplemente Fascina Ataque Defensa Y wow Potente Potente 98 de UV Creo que es Y este Que también es 98 de UV Este es hembra El otro no me acuerdo Vamos a darle A ver si tenemos la suerte De que nos salga Gorebis ¿Vale? Gorebis 98 de UV Sería Sería lo suyo Sería lo suyo A ver A ver KeyBrons Enfócate Que esto es importante Pues no Huntail también Ya hemos dicho Que es aleatorio Total Es una pena KeyBrons Porque estoy gastando Caramelos Y los voy a necesitar Para mis evoluciones Shinies Que quiero que reventéis El botón de like Si queréis Que evolucione A mis Shinies Y lo pruebe ¿Vale? De momento Tengo cuatro capturados Pero ahora mismo Vamos a ver El intercambio De uno de ellos ¿Vale? Para ver si Tengo suerte Mi hijo no tiene Fibas Shiny El ha capturado Siete o ocho O nueve Clampers Ha sido una brutalidad Otro junto Y madre de Dios Si nos pasa esto Con los Shinies Lo tenemos mal Lo tenemos mal Bueno Pues aquí tenemos Otro Venga va A ver si este Si que sale Gorebis Que es muy chulo Que es muy chulo Venga va KeyBrons Desadme suerte Cruzad los dedos Hombre Va a ser a la cuarta ¿No? A la cuarta Vamos Aquí lo tenemos KeyBrons Registramos Gorebis Que bonito KeyBrons Que pedazo Ya tenemos aquí los tres En un solo día KeyBrons Los dos Shinies Tanto Gorebis Como junto El Shiny ¿Vale KeyBrons? Venga voy a preparar El intercambio KeyBrons Fijaros yo tengo tres Fibas ¿Vale? Dos que he capturado hoy Estos dos Uno que me salió de huevo ¿Vale? Es increíble Y otro que evolucionamos A Milotic en su momento ¿No? En su Fibas Day Vale le voy a pasar uno Que él no lo tiene Pobrete Y le hace mucha ilusión ¡Wow! 40.000 de polvo Bueno va Todo sea por mi niño ¿Eh? Todo sea por mi niño ¡Hala! Le pasamos a Fibas Nos da un Clamper A ver si nos sale Con suerte ¿No? Sería brutal ¿Eh? Sería brutal No creo No creo que tengamos la suerte De que nos salga con suerte ¿Eh? Pero bueno Aquí tenemos otro Clamper ¿Vale? Para hacer la 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 Posible 540 KeyBrons 540 Pues 96 o 98 ¿Eh? Simplemente me fascina Ataque Defensa Y guau Genial ¿Eh? Menuda Pasada De Clamper Shiny ¿Vale? Pues ahora mismo Tenemos 5 Clamper Shinies O sea 4 oportunidades Para conseguir Los dos registros ¿Vale? Reventad el botón de like Si queréis ese vídeo Pero ya Pero ya KeyBrons Bueno KeyBrons Pues hasta aquí Este Clamper Day ¿Vale? Brutal KeyBrons Os lo digo de verdad Uno de los más divertidos Intenso Pero a su misma vez Con las misiones facilitas Que me hayan salido a mi 4 de 63 ¿Vale? Pero es que a Sergio De 63 ¿Cuántos están saliendo a ti? 7 7 ¿Vale? A mi hijo 8 me parece O algo así O sea que Vale muy accesible Además nos han salido Shinies De fuera de evento Como Fibas Como a gente le ha salido Krabi Sida que he visto He visto gente que le ha salido De todo Así que Muy Muy ¿El qué? Hasta Growlite Hasta Growlite Le ha salido alguien Al Shiny Imaginaos KeyBrons Interesante Muy Pero que muy interesante Evento Mejorado 100% Comparado con el Fibas Day Eso sí que es verdad Muy bien Neantic Tío Os lo habéis currado Tío Cuando Cuando Se aprende de las críticas Y se hace mejor Esto es ya Genial KeyBrons Espero que se haya encantado el vídeo ¿Vale? Ya os digo Si queréis otro vídeo aquí un ratito Con esas evoluciones Shinies Tengo que notar el amor Like bien gordo Siempre se agradece Comentar lo que os dé la gana Suscribiros si no estáis suscritos Activar la campanita Para saber cuando subo vídeo Y mucha Pero que mucha Suerte En Básicamente Si no habéis pasado todavía Vuestro Clamper Day Pues mucha suerte En vuestro Clamper Day Y si lo habéis pasado Pues básicamente KeyBrons En vuestras capturas En general ¡Vamos! KeyBronGamer Vaila conmigo ¡Vamos!